Una bodega de Twitter baña en elogios a la ministra Irene Vélez. Un grupo de por lo menos 60 cuentas de Twitter se ha dedicado a elogiar desde febrero sistemáticamente la labor de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. La ola de comentarios positivos arrancó cuando ella enfrentaba a un huracán por su anuncio en Davos, Suiza, de que Colombia dejaría de explorar y explotar petróleo y gas, y la controversia que vino inmediato por el dudoso informe de reservas con el que buscó justificar esa decisión. El portal La Silla Vacía estableció que el comportamiento de cada cuenta no es aislado, sino que corresponde a patrones que la identifican a todas. Por ejemplo, fueron creadas entre enero y marzo de este año. Cuando se refieren a asuntos del gobierno, comentan o dan retweet o me gusta a trinos de las cuentas de la ministra Vélez y del ministerio de Minas. La han elogiado a ella en respuestas a trinos de medios de comunicación que la mencionan, y han atacado a opositores. Incluso se parecen cuando no hablan de política. Por ejemplo, las cuentas que supuestamente son de hombres publican trinos sobre fútbol, especialmente sobre Falcao, Messi, Millonarios, Junior, Santa Fe y Real Madrid. Las que supuestamente son de mujeres trinan con frecuencia sobre Shakira y Carnegie. Este miércoles, después que La Silla Vacía comenzó a preguntar por esto en el gobierno, cuatro fueron eliminadas y a una le cambiaron el nombre de usuario. Va por buen camino, doctora Elena. Hay seis publicaciones que hicieron en Twitter medios de comunicación sobre Irene Vélez y el ministerio de Minas en las que se evidencia el trabajo elogioso de estas cuentas hacia la ministra. Se trata del trino de Semana cuando la puso en su portada, el de la entrevista con Vicky Dávila para Semana, el de una entrevista que le dio a W Radio, el de una que le dio al diario El Espectador sobre el caso Nicolás Petro, y la noticia que publicaron La República y El Heraldo con el anuncio de presupuesto más alto por regalías para La Guajira en los últimos 12 años. No todas las cuentas comentaron esas publicaciones, pero 14 lo hicieron en 3, 19 en 2 y 14 en 1. Las cuentas también alientan a la ministra en la cuenta de ella y en la del ministerio. Un caso particular fue lo que hicieron con un video que publicó el 2 de marzo el embajador británico George Hudson en su cuenta de Twitter. Ahí anunció que el Reino Unido aportará 40 millones de dólares y 400 buses eléctricos para el transporte público de Bogotá. El video fue editado y publicado por 3 usuarios que le agradecen a Vélez y al ministerio diciendo que la noticia es fruto del trabajo de ello. Esos trinos con los videos recibieron respuestas repetitivamente de 3 de las cuentas identificadas. La silla vacía también hizo búsqueda inversa de las imágenes del perfil de las 60 cuentas en las que buscaron Google, Yandex y Tineye y encontró que 2 fueron tomadas de otras cuentas de Twitter y que 9 fueron tomadas de bancos de imágenes que son de uso libre. Las cuentas no solo ensalzan a la ministra. La silla vacía encontró que se han enfocado en criticar a dos opositores del gobierno, el senador David Luna de Cambio Radical y el representante uribista Miguel Polo Polo. En el caso de Luna, los trinos llegaron después de que publicó un hilo anunciando que habían presentado la solicitud de moción de censura contra Vélez junto con 24 senadores. Contra Polo Polo envían mensajes de burla que cuestionan su orientación sexual. El portal La Silla Vacía hasta ahora no ha encontrado indicios de que la operación de esas cuentas tengan financiación pública detrás. Actúan, eso sí, como el Instituto Oxford Internet, han llamado ciber tropas, actores políticos que tienen la tarea de manipular la opinión pública en línea. Escribimos a 17 cuentas para preguntarles por su actividad en Twitter, pero ninguna respondió. Ante la pregunta, la ministra de NNB les contestó, no tengo conocimiento de qué me hablas. Pidió contactar a su oficina de prensa, donde reiteraron, desde el ministerio no conocemos esa situación, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. El consejero para las comunicaciones de la presidencia, Germán Cortés, dijo, El trabajo de divulgación de canales digitales se hace a través de las cuentas oficiales de la presidencia de la república y, dependiendo las coyunturas, en sinergia con ministerios y entidades del gobierno nacional. Estas cuentas son públicas, están debidamente identificadas con los nombres de las entidades y verificadas por Twitter. Estas cuentas son públicas, están debidamente identificadas con los nombres de las entidades y verificadas por Twitter.